un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de youtube de futbol 11 esta vez y como ya lo vieron en la miniatura al fin vamos a analizar una buena noticia en copa centroamericana y es que águila ha conseguido la primera victoria para un club del salvador en dicha competición desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios dicho eso arrancamos como siempre y perdón que tengo un poco tocada la voz pero bueno así es esta época de gripe arrancamos con la alineación que mostró el conjunto emplumado para este partido ante dirian gen en portería rafa garcía zona defensiva kevin melara ronald rodríguez julio sibrián y freddy espinoza es decir repitió toda la defensa respecto al primer partido igual que el centro del campo con melvin cartagena como pivote y gerson mayen más darwin serén abiertos un poquito más como interiores arriba fue la única modificación que presentó águila respecto a su primer partido en copa centroamericana mostrando a santos ortiz como extremo derecho y luego manteniendo a lucas ventura por el extremo izquierdo y aduvir riascos como delantero centro 4-3-3 para el equipo del carucha corti en teoría esta es la mejor alineación que podría presentar águila si es verdad quizás se podría discutir si a lo mejor alexón zarabia dependiendo para qué contexto puede ser mejor si a lo mejor alguno de los centrales podría cambiar por carlos pimienta pero en teoría ya digo esta es la mejor alineación que puede presentar el cuadro emplumado comenzando con el análisis del partido me parece que el partido arranca con un tramo inicial de ida y vuelta con mucho ritmo quizás dirían gen es verdad tratando de ser un poquito más contragolpeador ya que águila llevaba los primeros compases del partido pero no compases a través de pases que en verso sin esfuerzo a través de sumar pases como nos tiene acostumbrados sino siendo un poquito más directo superando las primeras líneas de presión tratando de activar a los de arriba con mucha rapidez y que a partir de ahí tanto santos ortiz como lucas ventura a partir de cambiarle el ritmo y ponerle incluso una velocidad más al juego pudieran sorprender al cuadro nicaragüense y de cierta manera águila aunque le faltaba un poquito más de profundidad pero sí que se sentía un tanto peligroso tanto así que después de ese tramo inicial donde hay un ida y vuelta constante ya águila se vuelve un poquito más dominador del partido y empieza a llegar al área rival con centros laterales desde distintas alturas consiguiendo en el proceso incluso varias jugadas a balón estacionario como un tiro de esquina que termina en un cabezazo de riascos y la tapada del guardameta de dirianjen que fue a mi juicio por lo menos la jugada más clara de todo el partido hasta el desenlace final curiosamente el primer tiempo acaba con dirianjen que roba la posesión y disminuye el peligro del conjunto emplumado es un primer tiempo que claramente va de más a menos para el equipo de ernesto corti y que influye que dirianjen empezó a generar secuencias de pases muy largos es decir sumando a veces 15 20 25 toques en las secuencias para evitar que águila tuviese la pelota porque si bien es cierto dirianjen no generaba ninguna clara hacia el frente pero en la medida que pudieses quitarle el balón al equipo que estaba haciendo un poquito más peligroso en el partido evidentemente ya tienes una ventaja por lo menos para cerrar ese primer tiempo con 0 a 0 en la segunda parte es verdad que el juego vuelve a iniciar trabado con un poquito de roce como acabó en la primera etapa y sin profundidad realmente clara de ninguno de los dos lados es por eso que tenemos un gran tramo en el partido en donde hay minutos de total intrascendencia en donde pasan muy pocas cosas en el partido hecho que beneficiaba al equipo visitante ya que al no poder generar peligro que no te puedan crear tampoco ocasiones ocasiones de daño real te beneficia para defender el resultado y poder sacar fruto al final de ello aunque en estos minutos de intrascendencia futbolística sí que podemos dar relevancia a un suceso en concreto y es la entrada de marcelo díaz que revitaliza un poco el medio campo de club deportivo águila y que le da un pulmón extra porque hay que recordar que hay un par de jugadas de contragolpes de diriangén que si no es porque el chiqui se recupera y retrocede con velocidad y con el aire necesario para llegar a la jugada quizás diriangén se hubiese podido llevar bueno algún punto del estadio atlético nacional las delicias así que creo que el cambio del chiqui es relevante sobre todo porque pone la asistencia para el gol el gol para ganar tres puntos claves en copa centroamericana anotación de darwin serén en el minuto 91 habían agregado cuatro en el partido es decir era prácticamente en los últimos suspiros del encuentro donde el equipo de carucha corte y consigue el gol con el que obtiene tres puntos que ahora mismo saben a gloria porque águila se vuelve a meter en la pelea de lleno para clasificación a la siguiente ronda y creo que esto también permitirá un poco águila trabajar mejor esta semana de cara al partido que se viene contra comunicaciones el partido lo gana uno por cero club deportivo águila me parece que por lo que vimos en el partido era un cero a cero cantado y que con un momento de brillantez un momento de lucidez entre marcelo díaz y darwin serén terminan de decantar los tres puntos para águila los nombres del partido bueno mira creo sinceramente que melvin cartagena hace un mejor partido que darwin serén siendo que darwin serén hizo un buen partido al momento de mezclar al momento de meterse como un interior con muchísima llegada de buscar pasillos interiores para poder generar profundidad pero aún con que aún pareciéndome mejor el partido de melvin cartagena es un gol que vale la vida en copa centroamericana es un gol que vale tres puntos y es un gol que cambia todo el contexto de lo que se viene de competencia luego veremos si águila es capaz de darle todavía más valor y más significado esta victoria pero ahora mismo cambia mucho las tornas en de manera positiva para el cuadro migueleño así que darwin se tiene sí o sí que llevar el premio al mejor al más destacado del encuentro luego melvin cartagena que si bien creo que estuvo un puntito por debajo de la actuación hecha en costa rica contra el herediano pero me volvió a parecer muy sólido al momento de recuperar al momento de dar el primer pase de desgastarse para llegar a ser el bombero en diferentes zonas del campo y me gustó también la actuación de freddy espinoza ferrio en defensa en la segunda parte cuando le tocó que asumir mucha más altura para tratar de generar superioridades en el último tercio de la cancha lo hizo lo hizo bien mandó varios centros laterales que fueron cortados por la defensa de los nicaragüenses pero en general estuvo bastante bien menciones especiales obviamente para marcelo el chiqui díaz que ya digo que llegó bien al partido físicamente ayudó al equipo y dejó la asistencia para el gol ganador y jose santos ortiz que si es verdad que creo que dirian gen lo supo controlar hasta cierto punto pero le aportó al equipo conducciones que no había tenido conducciones de peligro evidentemente que no había tenido en el primer encuentro siendo el puntito diferencial en el ataque y aunque ya digo tal vez no estuvo igual que por ejemplo contra santa tecla pero si trató de aportarle algo distinto al equipo qué conclusiones me genera este partido ya al finalizar los 94 minutos lo primero que es una victoria que da un respiro al contexto actual y esto no es sólo para águila sino para el fútbol salvadoreño es evidente y hay que ser razonables no porque águila le ganó a dirian gen tapa lo que ha ocurrido a lo largo de copa centroamericana centroamericana perdón ni tapa lo que ha ocurrido en el último lustro en los últimos cinco años de competición internacional para los clubes salvadoreños pero en verdad que ayuda a darnos cuenta que hay puntos para los cuales competir por supuesto si no se trabaja en generar estructuras deportivas adecuadas para los equipos estas victorias así como lo han sido en estas en estos últimos cinco años serán muy aisladas no tendrán nada que ver con la construcción de proyectos y de ecosistemas deportivos adecuados y cada vez irán siendo más lejanas entre sí es decir nos tendremos que que acostumbrar a ser siempre inferiores al rival y que este tipo de victorias sean hazañas históricas más que parte de una sino normalidad pero de un contexto que se puede presentar dentro de lo competitivo también es un respiro para águila por lo que ya decíamos que en competencia centroamericana necesitaba puntuar con esto llega a tres puntos está únicamente a tres de comunicaciones que se ha quedado con seis y esto le da al partido contra los cremas que se vuelva clave pero clave clave encima es un partido que se va a jugar en las delicias la próxima semana es decir que si águila consigue derrotar a comunicaciones se pone con el mismo puntaje a falta de un partido en donde es verdad águila tendrá que cerrar la competición contra real españa como visitante pero comunicaciones lo hará contra herediano contra el rival más difícil aunque es verdad todo se ha dicho que puede ser que herediano ya esté totalmente calificado para entonces si no necesite más por supuesto que se puede dar ese contexto también pero lo primero es el siguiente partido y el siguiente partido contra comunicaciones va a ser clave a más no poder encima si águila consigue ganar con diferencia de dos goles tendría empatado en la diferencia de goles ya luego habrá que ver los criterios de desempate para saber quién podría pasar como segundo pero esos tres puntos siguientes contra comunicaciones van a ser la vida total para el cuadro emplumado esto me hizo pensar con la relevancia que tiene el siguiente partido y obviamente con el desgaste que genera jugar entre semana y luego el fin de en jornada de liga debería ser rotaciones carucha corte ante club deportivo dragón lo mencionaba en twitter los derbys son partidos especiales pero personalmente me parece que debería ser rotaciones el técnico migueleño para el partido contra club deportivo dragón llegar lo mejor posible para el juego contra comunicaciones porque creo que el contexto también lo permite si este fuera un partido de jornada 16-17 donde águila no tiene aún definida su calificación a liguilla y necesita esos tres puntos con urgencia pues obviamente si habría que darle un valor muy alto o más alto de lo que es ya un derbi en sí pero siendo jornada 2 del campeonato vienes de ganar tu primer partido y este juego puede significar la diferencia entre seguir vivo en la competencia o prácticamente decirle adiós a una posible clasificación a la siguiente instancia de copa centroamericana pues bueno yo le apostaría al torneo internacional obviamente para clasificar a la siguiente ronda y luego ya ver dentro de las posibilidades si se puede seguir o no este es el análisis que queríamos hacer de la victoria 1 por 0 de águila sobre dirian ken espero que les haya gustado el vídeo si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien esta misma semana todavía tenemos más contenidos un saludito para todos cuídense mucho chau chau